Estás con el capo, no lo podés creer, estamos con invitados especiales Rover Immators a pedido del público, porque tenemos una ocasión especial, justo compré las cartas de Star Wars, son cartas de póker estas, pero yo había una época que coleccionaba cartas en algún momento quizás voy a mostrar la colección, pero estas son de la nueva peli no, yo ya tenía cartas de Star Wars y lo que vamos a hacer, estas son de El Malo, de Kylo Ren y estas son las normales, los rebeldes y acá dice First Order, la Primera Orden, como que no es más, antes era el Imperio, ahora se llama la Primera Orden, pero bueno, y ahora le pusieron Resistencia, no son más los rebeldes, es la Resistencia y la Primera Orden, entonces este, vamos a abrir uno en mi canal y otro en el canal de Rover, así que si quieren ver el otro unboxing, vamos a estar mostrando las cartas, viste, como las fotitos que traen y acá como Rover es experto, Star Wars nos va a estar explicando, viste, lo poco que se sabe, porque tampoco se sabe mucho, pero más o menos, viste, y Mater también, viste, va a estar de, para ayudarnos a comentar, así que bueno, vamos a abrir estas, que son las normales, ves, a ver ahí, después igual de última, hacemos tomas individuales, así que bueno, aperturamos, estas son marca, para el que quieras saber, son Cartamundi, y Cartamundi es una marca dentro de todo buena, viste, están hechas en la China lo único, pero es una empresa yankee, viste, pero, no, no, pero las Bicycles le están hechas en los Estados Unidos, son muy buena la calidad, las Bicycles son como las más conocidas acá, son las que se usan en los casinos, casi, siempre, ¿no? Sí, yo tengo bastante de Bicycles, ah, dale, ahí este es un tachito, impresionante, qué organización, bueno, eh, aperturamos, eh, morre, el color a plástico, o sea, mucho, no las cartas nuevas, ahí va, eh, vamos a ir pasando, salvaje, We are, we are, we are, we are, uy, qué bueno que esté ahí, o sea, mira, atrás, atrás son todas iguales, ves, atrás esto igual, es, es la, es la carátula, monstruizada, a ver, después hacemos un acercamiento, ahora nos mostramos de acá, que igual se ven, ves, mostrar los tres, son tres naves, los Joker, ¿qué tal? Los Joker son, ¿qué naves son? Son, son, el X-Wing, el Starfighter y el Millenium Falcon, exacto, bueno, Estos son todos los malos por lo que veo, espera que te muestro, andá poniéndose en la mesa. Ahí está Kylo Ren, el número 2 también, acá trae un Stormtrooper, esto creo que es el Capitán Phasma, que es como un capo de los dos. Un caponcito, no se sabe mucho. Acá está también Stormtrooper, primero a orden. Este es uno que usan, tienen cascos diferentes y usan un lanzallamas, se vio muy poco en el trailer. No son de la nieve estos, no? No, el Snowtrooper es diferente. Acá está otro de Kylo Ren, más Stormtrooper, están buenísimas las fotos. Sí, se ven que son todas sacadas de la película, las fotos. Acá está, la misma del lanzallamas. Dicen quién es la trailer, quién es, porque alguno está medio dibujado. En la caja lo debes decir. De qué? Quién es el que dibujó, la J? El dibujante, porque hay algunos que están con dibujo. Capitán de nuevo, más cerca. El comandante, digo. Y otra vez Kylo Ren. Acá, por supuesto, tenía que decir. Acá tenía que decir Kylo Ren. Esto que es diamante. Ajá. El as de diamante. Ya son los buenos. Sí. Está poniéndolos arriba, esto pongámoslo acá. Ok. Después hacemos un paneo general. Este es el, el, cómo es esto? El escudo de la resistencia. Rock 5 se llamaba en el libro. Este es el nuevo piloto. No se tiene mucha información tampoco. Ahí está el grone. Ajá. El grone como que era malo y se hace... Parece que es un Stormtrooper que desierta. Sí, sí. O un bounty hunter. Un bounty hunter. Esta que es la principal, la minita. Ajá. Que hay rumores. Que puede ser... La hija de Hansol y la princesa. Como que tiene... Acá está de nuevo. El grone. ¿Entonces van a volver Boba Fett y todo eso van a estar o...? Van a hacer una película aparte con Boba Fett. O sea... No, no, no sé de qué es. Desde acá. Desde acá que igual se ve después... Este era del Millenium Falcon piloteando. Después acá que los están persiguiendo una nave. A esta altura se ven porque el foco no tiene que... ¿Entendés? El grone de nuevo. Mientras vos digas quién es ahí se nota. Chewbacca. La primera que aparece. Esta la minita con el nuevo robot. Ajá. Con el nuevo robotito. Otra vez el piloto. El piloto este. La minita otra vez. La minita. ¿Cuál es el nombre de la minita? ¿Sabés? Sí, Rey. Rey se llama. ¿Viste? Se llama el Rubber. Se llama el Rubber. Otra vez el malo. La... Trebon. Ahí está. Aquí los run de nuevo en la cama. Parece que... Ponélo en la misma... Poné todo en la misma... Vino la reveta. Ok. ¿Y esto qué es? Acá. Ah, esto va acá. Está bien. Está bueno. Recién me di cuenta. Las cartas negras son de Dark Side y las cartas bajas son de... Más Stormtroopers. No, no, no. Se ve que... Más... Stormtrooper es el nuevo Stormtrooper. Ahora están bajando de arriba para abajo. Ajá. Stormtrooper de nuevo con la piscina. Hay muchas de estas fotos que ya se vieron en póster y cosas de... Son muchas del segundo trailer de la película, del Comandante Nuevo. Que está en la nieve ese Stormtrooper. No, así como que la imagen está distorsionada. Mirá, mirá el loco de... ¿Qué? Es un misterio. ¿Quién carajo es Kylo Ren? ¿Viste lo sé si es? Hay... También. Yo... Hay varias maneras pero no tenemos queimar nada. No, igual es rumores, ¿no? No es que nosotros te... Si no... No la vimos la película, pero... Esa es la que tenemos que decir. Se especula. Se especula que puede ser... Ah, acá está un Stormtrooper. Muy buena la remera de Aurora, así me doy cuenta. ¿Y esto qué es? También se queda. Elite Squad. O este es el escuadrón también rebelde... De los rebeldes... No, de los... Uh, del Imperio. Que serían ahora... La Primera Orden. Ah, sí. No es más el Imperio, ahora eso no. Ah, claro. El Elite Squad. Después lo acomodamos, esto. Que está el X-Win pintado de... También empieza desde acá. Está el Firefighter, digo. Al revés está. Este es el piloto. Este actor es muy bueno. ¿Sabes quién es? ¿Vos viste X-Machina? No. Hizo un montón de películas el tipo este. Este es la Milite Nuevo Rey. Ahí está Finn. Estas creo que son tomadas ya de la película. Sí, esta sí. Y la película va a estar más enfocada en quien? En Rey? Así parece. No, y Finn también parece. Esta es repetida. Esta es recién la... O no. No, ni la vi. No sé. Ahí está el robotito. Y no trae nada de los dibujitos de los clones, no tiene nada que ver. No, no trae nada. No, porque esto es la... Los clones antes de... De la segunda película. De la segunda trilogía. ¿Por qué están todos C-tripios? Ahí se dan cuenta que yo no sé mucho de Star Wars, pero bueno. No, pero está bien, porque mucha gente quizás tiene preguntas. Con los X-Win de atrás. Este qué es? Trae Chewbacca. Chewbacca. Esto es más dibujos ya. Esta es la minita de vuelta. Ajá. Y el robotito. Estas deben ser fotos y conceptos que usaron para la película. Mira, Join the Resistance, dice. Es bonita. Y ahora voy a hacer un paneo general de la mesa. Este... Así que bueno, espero que les haya gustado esto. ¿Cuántas? Que son las cartas. No tiene que ser cuatro. Eh... A ver. Sí. Parece que Star Wars... Se ve que traía tres nada más. Ajá. Le faltaron una. No, generalmente son dos nada más. ¿Sí? Dos. Lo que pasa es que tuvieron que poner uno malo, uno bueno y uno neutral. Como en Millennium Falcon. Así que ahora vamos a acomodar bien y... Voy a hacer un paneo de las cartas. Bueno, Millennium Falcon... Es más... Porque fue robado. En otras palabras. No, pero acá aparece con el... Escudo de la Resistencia. Oh, ok. Claro. Entonces lo hace bueno eso. Ah, ok. Sí, sí, sí. Así que bueno. Ahora vamos a poner las de Kylo Ren en el canal de Rover, si quieren ver. Así que estas fueron las cartas. Son cartas de póker, pero viste con todas las fotos de la nueva película Star Wars. Y... Y... Que después vamos a estar discutiendo, ¿no? No, por supuesto. El día del estreno. Vamos a ir todos los villains. Muy esperados. Bueno, gente. También tengo unos especiales preparados para el estreno de la película. Impresionante. Toda la colección de Darth Vader. Está bueno. Casi una hora por el video. Tengo que editarlo. Una locura. Pero está... Ah, bueno. No quiero quemar nada. No, no está bien. Ahora después comentás. No, bueno. Atrás en las imágenes hay un poco raro lo que dicen. Ok. De la nueva peli decís? Sí. Ah, ok, ok. Listo, gente. No se las toquen mucho. Y chequen el canal de Rover para la continuación de las otras cartitas. Gracias, eh. Listo. Chao, Capos. Chao. Sir Words. Chao. Un saúl. Un